De Colombia y Germany, Ingrid y Kai El amor despierta, Fireworks en mí Este cold es lo que sentimos Si desvestimos, Higher love al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme que soy sincero, yo nunca amaba tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme que soy sincero, yo nunca amaba tanto como hoy Quiereme, no tengas miedo, yo nunca amaba tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme De Colombia y Germany, Ingrid y Kai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!